Los hijos no necesitan a sus padres juntos, necesitan que sus padres estén bien, juntos o separados. Hoy tendremos la historia de Carolina Álvarez en Cicatrices. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Izaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas. Soy Carolina Álvarez, voy a hacer un flashback de mi historia. Hace cuatro años me divorcié, tengo dos hijos con esa persona que fue mi pareja durante 14 años entre noviazgo y matrimonio. Y me voy a remontar a lo que sentía en esa época. Era un sinsabor, una agonía, un no entender, donde pensaba que orando y estando portándome bien con mi familia y para mi familia, y viviendo el día a día, así era la vida perfecta. Y llegó un momento, un episodio, donde empecé a sentir desconexión con mi pareja, empecé a sentir que los sueños y los anhelos que traíamos juntos se estaban desmoronando, se estaban deshaciendo. Y empecé a cambiar esa vocecita interna que todos tenemos, donde uno tiene la decisión de hacer las cosas bien o mal, yo decía, no, yo no soy porque yo me estoy portando bien, yo no soy porque yo no he hecho nada malo, yo no soy porque yo no he cambiado mis hábitos y mis comportamientos. Entonces, comencé a aferrarme a mis hijos y yo daba por hecho que él era mi esposo y que íbamos a estar juntos hasta la muerte. Y comencé a comentarlo con personas cercanas, con amigas, a preguntar qué está pasando porque yo ya no me siento igual que antes, yo ya no me estoy sintiendo enamorada, yo ya no estoy sintiendo admiración por esta persona con la que decidí compartir mi vida. Cuando decidimos tomar la decisión de separarnos, fuimos donde una psicóloga y comenzamos a explorar todo ese proceso, a conocer a la historia de los niños. Mi niño mayor tenía unos cinco años y medio y el menor tres y medio, casi cuatro, y eran muy enamorados de la familia porque siempre, tanto el papá como yo, siempre fuimos papás muy presentes. Y cuando se toma la decisión, nos sentamos con ellos, comenzamos a pintar, yo les comencé a pintar una mariposa, pues todo el proceso desde que comienza a hacerse, pues como todo el proceso de la mariposa, hacer todos los dibujos, o sea, lo recuerdo y me da, pues obviamente me da mucha tristeza porque yo se los hice como esa comparación, todas las vidas tienen unos procesos y unas transformaciones, así como los papás estamos viendo este proceso, con seguridad vamos a volar alto como una mariposa y siempre los vamos a estar cuidando y acompañando. Cuando yo hice todo y los puse a pintar, a él le dio súper duro porque él no aguantó, o sea, la idea era hacerlos dialogando, estar tranquilos, pero él se puso a llorar, pues frente a los niños y les digo pues que él se iba a ir, mientras se tomaba una decisión porque los papás no íbamos a estar juntos y ellos no entendían, no lo comprendían. Y mi hijo mayor le comenzó a hacer una carta, o sea, les dimos colores para hacerlo como didáctico y el niño mayor comenzó a escribir con lápiz negro y a pintar pensando que el culpable era él, el papá. Entonces, pues obviamente nos dio sumamente duro, nosotros tratamos de apoyarnos siempre y de no decir fue este tú, fui yo, sin embargo sí fue un momento muy duro para estar con los niños, o sea, no fue nada fácil. Inicialmente yo me iba a quedar con ellos en esta casa, luego no, entonces para ellos ha sido toda una transformación y unos cambios y yo decido seguir con mi vida, decido como enfrentar todas estas situaciones, tomar el rumbo de la familia, de la empresa y empezar como a soportar esas emociones tanto de mis hijos como de él, queriendo tener una buena relación, pero obviamente hay comentarios, hay heridas, hay personas que se acercan que no saben llegar con una palabra correcta porque hablan desde lo que tienen y lo que resultaron haciendo, o permitimos que hicieran fue herirnos mucho más y separarnos totalmente. Entonces llega un momento en el que se corta nuestra comunicación, nuestra relación, donde los niños estaban, pues obviamente con mucho dolor. Lo más duro de todo fue que mi hijo mayor me dijera que se quería matar, que me dijera que no quería vivir porque él no entendía, pues porque estaban pasando todos esos cambios. A uno como que le toca asumir las decisiones y tener muchas agallas y decir aquí estoy, estoy bien, pero obviamente hay momentos en los que uno tiene bajones y pues quien termina a uno haciéndoles más daño a los niños. Yo realmente, obviamente comencé a dormir con él, a acompañarlo todo el tiempo, a poner en alerta a las personas que estaban con él frecuentemente, como fue en pandemia, entonces no podía salir, obviamente en las ventanas, bloqueos por todas partes, mallas, todo el tema de seguridad, pero yo decía eso es hacia afuera, pero ¿adentro del qué? O sea, yo cómo puedo sacar más fuerza y más herramientas porque yo estoy mal, yo estoy triste y entonces él, pero nunca se me pasa eso por la mente y cómo puedo estar para él. Entonces ahí es donde uno descubre que no es traer niños al mundo por traer, que realmente uno tiene que, pues yo en ese momento invocaba a la Virgen, pues y a toda su misericordia y decía, cúbrelo con tu santo manto, o sea, no permitas que vaya a ser nada malo. Afortunadamente, en ese momento como estaba tan pequeño, él no, él después me decía, mami, perdón, yo lo dije porque tenía rabia, yo no lo haría, ¿cierto? Empecé como a confrontarlo, pero sí siempre tengo la duda, no es solo en ese momento, sino el dolor de que él, si lo sintió una vez, pueda llegar en otro momento a pasar, que pase una situación difícil y que él pueda tomar una decisión fatal. O sea, no me lo perdonarías. Yo busqué ayuda en una mamá del colegio que es neuropsicóloga y ella me recomendó a otra persona, les hizo unos test y me dijo, el niño tiene principios de depresión. Él siempre ha sido el niño más feliz. O sea, recuerdo la primera vez en la guardería, las primeras notas que nos entregaron la profesora, yo nunca me había tocado en 25 años de estar trabajando con niños, ver un niño tan, tan, tan feliz. Y luego ver esta situación de que él ya no quería vivir nos lleva a donde estas personas a comenzar un proceso donde dijimos, vamos a hacer todo por los niños. Pero en el proceso nos fuimos dando cuenta, mi exesposo y yo, que no era por los niños, que era por nosotros, que si nosotros como padres estábamos bien, nuestros niños iban también de alguna manera a sobrellevar mejor la situación. Porque la herida ya está hecha y ya está causada. Siento que la falla y la herida en mí se produjo en no buscar a tiempo ese silencio, sino de seguir llenando de diferentes momentos, de diferentes experiencias y de otras herramientas como que comencé a hacer como meditación, reiki, yoga. Entonces, en esos momentos mi mente estaba ocupada. Y cuando meditaba me iba a lo bonito, a lo, pues como a una parte más contemplativa y más de buscar elevar mi energía y no de sentir ese dolor. Comencé a conocer otras personas y llegó una coach a mi vida, no es psicóloga, y me dijo que hiciéramos unas terapias y en medio de esta meditación yo pude explorar y soltar y entender el dolor tan fuerte que tenían mis hijos. Me conecté muchísimo con toda esa vida que se produjo en mí y de cómo yo había tenido la posibilidad de traer al mundo a dos personitas tan ingenuas y tan hermosas y cómo yo debo de enfocar mi atención únicamente en ellos, de perdonar a las situaciones y decir, me hago responsable, pero también siento, también lloro, también me desestabilizo y acepto todo lo que haya llegado y tomo toda esa información como una herramienta para continuar. Caro, muchísimas gracias por contarnos tu historia. No es fácil tomar una decisión como la que tomaste y más cuando involucra a los hijos y uno quiere lo mejor para ellos, su bienestar, pero admiro muchísimo esa fortaleza que tuviste a pesar de las circunstancias de seguir firme en soy una persona que se merece ser feliz y tomé una decisión, pero voy a tratar de ayudar a mis hijos y de tomarlos la mano para que no se sientan solos en este proceso y en esta decisión. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos y pues qué rico que seas tú que como psicóloga nos des las herramientas adecuadas. Cuando tomamos una decisión tan grande como esta de separarnos, ¿está bien lo que hizo Caro con su pareja? ¿De pronto se equivocaron o fallaron en algo? Bueno, una relación de pareja siempre involucra a dos personas, ¿cierto? Hay quienes permiten, hay quienes hacen, hay quienes se limitan, pero cuando hay hijos el panorama cambia, cambia muchísimo. Caro hizo algo que me parece muy importante rescatar y es que pensó en ella. Ella no se quedó en esa relación solo por el bienestar de sus hijos, sino que pensó en ella y cuando yo estoy bien, cuando yo tengo recursos y elementos emocionales para soportar lo que me ocurre en la vida, puedo también soportar a mis hijos. Cuando nosotros hablamos de crianza y ahora que se escucha tanto hablar de crianza respetuosa, crianza consciente, no estamos hablando solo del respeto hacia nuestros hijos, sino también el respeto para nosotros porque somos un grupo, somos una comunidad y el sentir y el vivir de cada uno de los miembros de ese equipo, de esa familia es importante. Entonces, la decisión que finalmente toma a Caro pues también le permitió continuar ese camino. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo acompañamos a nuestros hijos en ese proceso? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ok. Caro, ¿cómo tuviste tanta valentía, tanta resiliencia y fortaleza para aceptar lo que estabas sintiendo, la decisión que estabas tomando, pero además abanderarte de la responsabilidad que conllevaba y bueno, voy a hacer algo por mis hijos? Dios, esa fue mi respuesta siempre. Yo decía, tú eres mi roca, mi salvador y contigo todo. Como les dije, vengo de una familia católica, soy sumamente católica, así cometa errores y lo que se hace que él siempre está para rescatarme y llegaron muchas personas a través de él a darme la mano, a no juzgar y no es fácil compartir este testimonio porque implica muchas personas como decía Pavo, que no es que yo me divorcie sola, o sea, no, está mi expareja, están mis hijos y con el mayor respeto, pues lo puedo decir, tuve como la valentía o el coraje porque me sentía completa y sentía que tenía las herramientas para continuar, que el papá nunca iba a dejar de ser el papá y que él ha hecho su mejor papel y es una persona maravillosa y por eso decidí también buscar herramientas para tener ahora una buena relación de ex esposos y de amigos para que podamos salir los cuatro, compartir en otros eventos, estar con ellos en las actividades del colegio y que ellos siempre nos vean felices, que nos abrazamos, que estamos por y para ellos, pero que primero entiendan, como dice Pau, que nosotros también tenemos una vida y que se debe respetar las decisiones que tomamos, para ellos sea buena o mala, pues como yo estoy y me siento, puedo ser el reflejo para mis hijos. Que están para ellos pero no necesariamente viviendo juntos, conviviendo en la misma casa. Pau, pues claro, tocó un tema muy delicado y es cuando nos cuenta que su hijo se quería morir, ¿qué hacemos como papás cuando escuchamos esto de nuestros hijos? ¿cómo sabemos si es fruto de una pataleta o de una depresión? Este mensaje que el niño da o esto que el niño expresa indiscutiblemente nos está hablando de una emoción, de algo que está sintiendo y es que los niños viven las experiencias dolorosas de violencia, de separación como si fueran propias, ¿cierto? Como si ellos fueran la causa de eso que está ocurriendo. Entonces, más allá de culpar a Caro o de culpar al papá, a Carlos, ellos se culpan a sí mismos y cargan con todo ese dolor. Cuando nosotros no explicamos a nuestros niños con la mayor claridad posible de acuerdo a la edad lo que está pasando, lo que va a pasar, ellos interpretan a su manera, no logran poner en palabras eso que están sintiendo en realidad y lo expresan con muchos comportamientos, puede ser una pataleta, bajo rendimiento académico, dificultades en el sueño o expresar eso de me quiero morir, me quiero desaparecer, porque esto que está ocurriendo es más fuerte que yo. Lo primero es prestarle atención de inmediato, él nos está diciendo mírenme, escúchenme, me pasa algo. Lo segundo, en la medida de lo posible, pedir ayuda y acompañamiento, porque estamos tan desbordados, estamos tan heridos que no logramos ver con claridad lo que está pasando. Y a partir de allí empezar a utilizar recursos para ayudarle a gestionar a nuestros hijos también las emociones. Está válido que nosotros lloremos, claro decía, mis hijos no me vieron llorar, es válido que ellos nos vean llorar, pero no decirles no pasa nada, no, estoy triste, este proceso también es duro para mí, vamos a estar bien, darles mucho lenguaje de seguridad, vamos a estar bien, yo voy a hacer todo lo posible por acompañarlos de la mejor manera. Entonces, darles esos recursos emocionales para que ellos también transiten por ese dolor, por esos cambios, por todo eso que se avecina a partir de esta situación de la separación y activar todos los protocolos. Lo que hizo Caro estuvo súper bien, ¿cierto? Estar muy atenta a que no haya un cuchillo cerca, que no haya medicamentos, los lugares de peligro estén cubiertos porque no sabemos hasta qué punto pueda llegar la situación y se dé un paso al acto. Claro. Caro, a mí me gustaría que le enviaras un mensaje a mujeres que están pasando por esta misma situación que de repente se quieren separar pero pues no han sido capaces de tomar esa decisión por los hijos y además porque pues conozco a Caro desde lo personal y todas las separaciones son difíciles, no solamente te separas de cuerpo de esa persona con la que compartías una vida, sino que se separan los recursos y pues toca sacar fuerzas de donde no las tenemos casi que para rodear ese 360 que es como mujer, como mamá, como profesional que pues ahora tiene que luchar creo que incluso el doble. No soy quien para dar consejos, no me siento orgullosa de la historia que cuento, sin embargo es la que me corresponde vivir y no la puedo cambiar. como decía Pau es buscar siempre ayuda para mí es muy importante hacer catarsis con personas que no juzgan sino que te hablan desde el amor o desde la experiencia. Obviamente antes de vivir todo este proceso del duelo de la separación de llegar a esa decisión siento que hice todo lo que estuvo a mi alcance con las herramientas que tenía en ese momento para poder solucionar con mi pareja hasta que ya como dicen se corta el hilo rojo, ¿cierto? entonces cuando yo termino con él ya había agotado las herramientas a eso las invito para que después esa culpa se convierta en un aprendizaje pero siempre buscar con quien acompañarse y no hacer ese papel de víctima sino me hago responsable de la decisión que tomo y lo que sí les puedo aconsejar es que no salgan a buscar refugio en otra persona así de rápido o sea tuve momentos bonitos otros no tanto pero por uno más que por los niños por uno darse ese tiempo y darse ese espacio para sanar pero siempre buscar buscar ayuda y con quien exteriorizar esas emociones Pau ¿por qué es tan importante buscar a un profesional que te apoye para hablar de este tema no solamente con la pareja sino con los hijos? Mira cuando nosotros nos sentimos tan desbordados en estas situaciones es porque emergen en nosotros muchos dolores de la infancia ¿cierto? muchas situaciones anteriores que de alguna manera vuelven y detonan en estos momentos nos hacen falta recursos a ninguno de nosotros nos educaron en la inteligencia emocional al contrario nos decían no lloren no lloren no lloren ¿cierto? los hombres no lloran las mujeres se ven feas entonces nosotros no tenemos los recursos para enfrentarnos a la situación y mucho menos para ofrecérselos a nuestros hijos porque un profesional porque Carol lo nombraba yo me acerqué a muchas personas a mis amigos y ellos lo que hicieron fue generar un mayor conflicto ¿por qué? porque hay intereses porque hay afectos porque no hay una mirada objetiva entonces necesita un profesional que pueda acompañar desde la distancia desde una mirada objetiva y le pueda ayudar a reconstruir o amarrarse los recursos que ya tienen a nivel emocional y a ir conquistando otras herramientas para transitar por estos espacios bueno muchísimas gracias a las dos por haber estado en cicatrices a Carol por contarnos su historia a Pao por ser esa profesional de apoyo con mucho gusto y de respaldo ¿hay algo más que le quieran decir a las televidentes? que si ya tomaron la decisión y están en ese proceso de o sea ustedes son capaces siempre no crean que necesitan siempre una persona que les esté dando el aliento o el apoyo hay que trabajar mucho en uno pero si se puede salir adelante y obvio como decías trabajando el doble o por cinco o los trabajos que haya que hacer pero si eso es lo que te da tranquilidad y paz interior hazlo y con toda pues nada de manipulación gracias caro muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con cicatrices si tienen una historia que quieran compartir nos pueden escribir a cicatrices arroba telemedellín punto tv nos vemos en una próxima emisión cicatrices tanto en la piel como en el alma yo soy Alejandra Isaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas todas las heridas Gracias por ver el video.